Sí, pues, llegó un momento de... En Colo Colo juegan ante Serena el último partido del semestre. Bueno, todos los clubes, todos los clubes, pero ya comienzan a hacer balances. Lo ha hecho Gustavo Quintero, ayer fue el turno de Gabriel Costa. Oye, permíteme mandarle un saludo a Paulito Flores, que me está escribiendo y dice, justo ahora hablan de Cobreloa. Me juega en el día, ¿eh? ¡Grande, Paulito! ¡Grande, Pablo! ¿Qué era un valor, Pablo? Un saludo. Y oye, y antes de meterme en Colo Colo, voy a hacer una aclaración, pero recién tomé mi vaso de agua, miraba, y el vaso de Palmeiras, mira. No lo voy a usar más de aquí. ¡Oh, Mufardi! No lo voy a usar más de acá. Lo uso todos los días. Lo que pasa es que este me lo regaló Lucho Marambio cuando fuimos a Brasil al partido de cuarto de final Colo Colo. Es un vaso temático. Colo Colo-Palmeiras. Y lo ocupo a su futbolero. Ahora no lo voy a usar más. Ya, y balance en Colo Colo, sí. Fue Gabriel Costa, quien pasó por conferencias de prensa. Se refirió a este primer semestre de Colo Colo. ¿Qué le ha parecido a él? Es que cambió de cara al año pasado. Así es que, ¿te parece, Rodri? Si escuchamos a Gabriel Costa y lo que analizamos el momento de Colo Colo. Es muy positivo lo que venimos haciendo. Lo que venimos creando como equipo. Como institución. Esta primera parte, bueno, hasta el domingo que va a ser la última fecha de la primera parte. Bueno, esta parte es muy positivo. Venimos muy bien. Nosotros nos estamos enfocando en nosotros. En preparar bien los partidos. En ir a ganarlos. Así que, yo creo que esta primera parte es muy importante y fue muy positiva para nosotros. Bueno, es hasta el domingo que va a ser la última fecha. Ahí está, un animoso Gabriel Costa. Sí, pero por lo menos no es de hablar mucho. Eso es un tema. Sí, no, pero cada vez que se le requirió, hablaba. Y ya, claro, puede ser el tono de vos, pero es un personaje bastante alegre. Es complejo hacer un balance de Colo Colo. Porque, ¿cuál es el parámetro? ¿Qué es todo? ¿Desde dónde se toma? Porque es un plantel que se renovó. Más de 11 nombres fueron los que dejaron Colo Colo. Colo Colo peleó la última posición. Llegó al partido de definición por no descender el año pasado. Y claramente, y acá entro a dar mi opinión, me parece que Colo Colo ha mejorado en todas las líneas del terreno de juego. Hay hartos puntos por mejorar aún, principalmente en convertir goles, en no fargarse ese tipo de oportunidades. Pero me parece que ha ido encontrando una forma. Ha tenido puntos altos principalmente de visita. Me parece que la gran tarea de Colo Colo es poder ganar de local. Salvo el clásico ante Universidad de Chile, no ganó ninguno de sus otros partidos jugando como local. No le pudo ganar a Calera. Perdió con O'Higgins. Perdió con Palestino. De visita tuvo sus mejores actuaciones. Me parece que hizo un muy buen partido ante Cobresal. Un muy buen partido ante Everton. Y un partido muy táctico. No fue un gran partido ante Guachipato, pero lo ganó. De visita ganó sus tres partidos. Y eso ha hecho que Colo Colo esté en la parte alta de la tabla, inclusive ya habiendo quedado libre. Pero tiene cosas por mejorar. Y la gran tarea para mí es de local y la va a tener este fin de semana. Aunque esté un rival muy muy difícil como Deportes de la Serena. Te sumo un componente cortito. Tiene diez goles en favor y diez goles en contra, Colo Colo. Yo creo que tiene que trabajar en variantes para no depender siempre de su motor que es Leo Gil. Pero cuando Gil baja, general Colo Colo baja. Y ahí es donde a lo mejor deben aparecer otros futbolistas u otros movimientos cuando el equipo tiene la posesión. Estoy de acuerdo que ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo también, en relación a lo que mostraba la temporada anterior. Pero me parece que ese componente, ese elemento podría ser otro recurso colectivo al equipo. Para ti Nico, ¿qué le falta a Colo Colo de lo que has visto en estas nueve fechas? Yo creo que Colo Colo se ha visto favorecido por momentos de partido, por estos penales que han sido penales en realidad. Pero que en definitiva le resuelven el tema. Claro, a Universidad de Chile también le cayó un penal del cielo, pero no le resolvió nada frente a Audax Italiano. Me parece que le falta un poquito más de contundencia ofensiva. Creo que tiene que ver también con, de alguna manera, con el potenciamiento de ese número nueve en el caso de Iván Morales. Ahora está Javier Parragués, que me parece más nueve que Morales. Creo que va por ahí. En defensa me parece que lo tiene bien claro. Y ya desde el torneo pasado ya había logrado algún tipo de seguridad en ese plano. Y lo que viene ahora, si quiere pelear el título, seguramente va a tener que ser una mayor cantidad de goles, un mayor refuerzo ofensivo. Y por algo bueno es lo que ha pedido Gustavo Quinteros para el segundo semestre. Precisamente la llegada de un centro delantero. Un Colo Colo que enfrentará a Palestino para cerrar el semestre este día sábado. Claro, cerramos ya un Colo Colo, Edson, con tu comentario. Muy breve, muy breve, sí, no, que tiene que ver con el fútbol femenino, porque hoy a las doce hay un partidazo. Juega Colo Colo Santiago Morning, ambos líderes de la competencia en su grupo, se adelantó. El viernes va a haber nómina de la selección chilena, ya Geraldine el viernes nos va a estar comentando todo eso. Pero hoy al mediodía, partidazo Santiago Morning Colo Colo en lo que es el clásico del fútbol femenino en el municipal de La Pintana. La gente que lo quiere ver en las redes sociales del Chaco Morning hay que pagar una entrada, son alrededor de mil trescientos pesos para poder acceder a la transmisión de YouTube, ya que la cadena que transmite estos partidos no va a dar el partido entre Colo Colo y Santiago Morning. Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina.